Tu me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tu me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Uh oh uh 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 No tengo miedo de decir adiós No quiero repartir mi corazón Uh oh uh 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 Ahora te digo goodbye Muy obrigado pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay mi corazón Mas mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sogar então que yo quiero Un pedacito a cada neca Solo un pedacito Si, yo no guardo ni dinero O que dirá guardar rancón Você vacilou primero N31 nuestro caso acabó Uh oh uh 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 No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Uh oh uh 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 Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Eu não sei falar Muito bem português Mais quero aprender Pretty boy baby Jelly boy baby Maluma baby Uh oh Maluma baby Pero mi amor no me da that moment Solo un pedacito Maluma baby Un pedacito a cada vez Qué es lo lido Que tiene que hablar Incerreno